¡Hola mis estudiantes! ¡Buenos días! Aquí estoy con mi mesa mágica llena de todos mis peluches, mi pet. Aquí de todos los colores, muy alegres y vivos. Aquí mis cuentos de Peppa Pig. Y el resto de decoración del veranito. Aquí Bob Esponja. Y mis animalitos, que como veis animales salvajes, wild animals. And domestic animals, animales domésticos. En el video de hoy voy a mostrar mi colistión de gomas, rubbers, de gomitas para borrar. Aquí por ejemplo, de chicks, de diferentes colores, chicks, los pollitos. Y aquí por ejemplo, todas estas que son animalitos. Aquí por ejemplo, de cat, el ratito. Aquí por ejemplo, aquí por ejemplo, de unicorn, el unicornio. Aquí de bear, el osito. Aquí de lady bear, la mariquita. De dog, el perrito, que lo ponemos aquí al lado del gato. Y aquí igualmente de sheep, como estos de aquí. Que es también de color yellow. Light yellow. And dark yellow. Amarillo clarito. Y amarillo más oscuro. Bueno, espero que se les haya gustado este cortito video. About my rubber. Sobre mi gomitas. Y espero que sigáis pasando good summer. Un buen, buenísimo verano. Bye bye. See you soon. Bye bye. 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 Bye bye bye.